Arráncame este frío, arrebátame las ganas de llorar Quédate conmigo, millón de años, una eternidad Yo soy Ernest Ortiz, yo canto y toco la guitarra en Serbia Son tan largas las horas, cuando tú no estás aquí Nosotros somos de Monterrey, entonces la primera vez que vinimos aquí a la Ciudad de México Íbamos pasando por los lugares en donde las bandas han tocado Entonces íbamos pasando por el Caradura y luego íbamos pasando por el Imperial Que en paz descansen los dos Y luego también pasamos por el Pepsi Center y por el Auditorio Nacional y el Lunario Y siempre íbamos diciendo como que algún día vamos a tocar ahí y algún día vamos a tocar allá Y uno de ellos obviamente fue Lunario Y pues se nos presentó esta oportunidad, estamos muy contentos Entonces ya hicimos el 4 Indie Rocks y nos fue bastante bien Entonces ya estamos escaloneando a Lunario y estamos muy contentos Lo que estábamos tratando de hacer, lo que hicimos en Secretos del Sol Fue crear como un universo en donde nosotros podíamos crear O podíamos contar las historias que sean Y en este universo era como todo lo malo del amor Todo lo que no te cuentan del amor Pero que en este universo era lo más común Entonces era como un sarcasmo de lo que sucede en esta realidad Puedo decirlo, pero en esta Y se llaman Secretos del Sol Porque son como, o sea lo que tratamos de hacer Lo que yo traté de hacer es comparar el amor con el sol Porque siempre el amor y el sol siempre están vistos como algo bueno y algo bonito Pero que si te acercas un poquito más al sol Te destruís una bola de fuego Entonces siento que es lo mismo con el amor Si hay un exceso de amor Si hay tanto así se vuelve obsesivo, se vuelve tóxico, se vuelve feo Entonces todas las historias tratan de eso Y sí, yo creo que nos Yo siento que el desamor es uno de los sentimientos más feos Pero que te dejan muy cañón Como eso que dices del suicidio Cuando sucedió esta historia en Monterrey Que se acaban de cumplir 3 años De eso del chavito que se quitó la vida en una escuela Para mí eso fue, pues a mí me dio demasiado Y sí, 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 miedo Y lo sentí muy feo Entonces tratar de tomar las cosas negativas Hacerlas positivas con la música La música es para olvidarte de los problemas Para despreocuparte un poco Para sentir algo Para mí lo más importante de la música Es sentir algo Es escapar Es como un libro, una película Isabel es yo creo que una canción Diferente a lo que hemos estado tocando Porque cuando sacamos Secretos del Sol Lo que queríamos hacer era un statement Un como una cachetada de rock and roll O sea, porque todo el disco está muy pesado Excepto una rola O sea, porque si solo estás tocando un género Todo el tiempo y luego sacas una balada La gente como que, espérate, eso no es Serbia Entonces lo que estamos tratando de hacer Es tratar de abrir nuestra música Nuestro estilo, nuestro género Para poder hacer lo que nosotros queramos Para que todo lo que saquemos sea Serbia Y son canciones más tranquilas Es una evolución más, yo lo podría decir Un poco más pop Pero sigue teniendo la esencia de Serbia Los quiero invitar este primero de febrero A nuestro concierto en El Lunario Síganos en todas las redes sociales Como serbia.mx En Instagram En Twitter también como serbia.mx En Facebook como Serbia Oficial Y pueden escuchar la canción de Isabel En todas las plataformas digitales Esperemos que las disfruten mucho Y los queremos mucho, mucho, mucho Nos vemos en el concierto O en cualquier otro lugar Los queremos mucho ¡Mua!